Yo no puedo, yo estoy tan justo, soy parte de mi lado Que nos amamos y suspiramos porque al verlo no deseamos Que nos amamos y que hasta hoy ya nos creemos demasiado La radio que te enciende, multimedios radio Más de éxitos musicales y la caliente Te invito a disfrutar de las 10 supercalientes por cortesía de ECAFE Y ahí es que te digo que te necesito Ahí es el lugar número 5, el juez del sol Y aquí es el lugar número 5, el juez del sol Y aquí es el lugar número 5, el juez del sol Y aquí es el lugar número 5, el juez del sol Y aquí es el lugar número 5, el juez del sol Y aquí es el lugar número 5, el juez del sol Y aquí es la respuesta dentro de palabras Y aquí es el lugar número 5, el juez del sol Y aquí es el lugar número 5, el juez del sol La pared más alta nos cubre en el paso Y directamente acaba la respiración No hay nada más valioso que tener tu amor Solo contigo vuelvo a ver